Muy temprano, la mañana de este viernes, fuertemente escoltados arribaron al Palacio de Justicia los 18 presuntos integrantes de la banda criminal Los Rastrojos. En grupos de A4 fueron conducidos hasta la sala de audiencia, donde en diligencia concentrada, un juez especializado en Bacrim deberá legalizar su captura, imputar los cargos y posteriormente dictar medida de aseguramiento tras considerar el peligro que estas personas representan para la sociedad. Miembros de la SIGIN apoyados por el GOES fueron los encargados de custodiar a los capturados que hoy enfrentan cargos por homicidio, hurto de hidrocarburos y extorsión, entre otros delitos en los cuales habrían participado. Figuran además dentro de estas personas jefes financieros de la estructura.